si eres amante de los diseños en uñas utilizando tonos neón quédate acá conmigo porque te voy a compartir este diseño precioso donde vamos a estar combinando este tono hermoso que eligió mi cliente así que mira que lo primero que hago es colocar el color que ella elige en punta y lo vamos a hacer en difuminado ya saben que es de mis aplicaciones favoritas lo conecté justamente en el borde prácticamente no tiene conexión con su uña natural de esta manera no le va a pigmentar así que voy a colocar ahora una perla mediana justo en la unión de ambas tonalidades y lo vamos a difuminar mira como ya logramos disimular bastante la transición de color vamos a colocar de último una perla mediana en zona de cutícula e integramos con el resto de esta forma hemos terminado la aplicación como tal cubrimos bien toda la superficie y vamos a colocar ahorita un tantito la pinza esto no es necesario pero eventualmente yo la utilizo no siempre pero en este caso si la vamos a usar para ajustar un poco la punta lo que viene siendo la curvatura lo que viene siendo el borde libre esto no tiene que doler ni causarle molestia como tal a nuestro cliente acá hicimos un difuminado pero estuvimos trabajando con glitter así que vamos a trabajar el encapsulado correspondiente para proteger la decoración no comencé desde la zona de cutícula porque en esta parte coloque suficiente producto donde únicamente necesitamos es digamos que cubrir todo el glitter acá te voy a mostrar ya cómo quedó la distribución de color que estuvimos realizando el día de hoy tiene color llamativo para al mismo tiempo creo que no caímos en el exceso vamos a hacer nuestro limado y aquí estoy utilizando lima de grano 150 creo que es de mis favoritos mira qué bonitas y qué preciosas ya se ven estas manos después que hicimos todo el arreglo como tal para quitar imperfecciones y que nuestro limado nos dé un resultado con una bonita cuadratura una superficie prolija voy a aplicar el top y llevamos a lámpara vamos a trabajar ahora una tercera dimensión y acá estoy combinando diferentes tonalidades para que tenga similitud con el tono rosa neón que estuvimos utilizando en un inicio mira que voy a hacer una florecita en tercera dimensión bastante básica pero que al mismo tiempo se ve preciosa termino de combinar con cristales en tono opal con balines dorados los estoy abriendo con gel de construcción y quiero mostrarte el resultado que logramos el día de hoy estuvimos haciendo combinaciones en difuminado de baby color estuvimos haciendo baby boomer estuvimos haciendo encapsulado de glitter y también tercera dimensión agregamos unos pequeños cristales y me encantó el trabajo el día de hoy y